Familia que me escucha en todas partes del mundo y sigue dando de que hablar el señor que vemos en las imágenes, sin duda que si porque, porque relatos y más relatos de la historia de los rojos rojitos sobre Alexito que han destacado mucho en diferentes medios de su cooperación con la de yo les explico y quiero dejar muy claro lo que vamos a hablar en este momento pero antes te invito a que te quedes todo el vídeo, se parte de esta familia gracias por ser parte de esta familia que todos los días compartimos la mejor información que es para ti y solo para ti con el uso masivo de cuentas de los rojos rojitos siguen promoviendo a favor del testa del que está sentado en Miraflores y esto es interesante porque incluso esto ya lo había dicho la UE que usaban estas mismas cuentas para destacarlos a ellos en los medios y en el CNE y que puedan hacer y deshacer ahora siguen usando estos mismos medios para exaltar y colocar en muy buen lugar a pesar de su colaboración con la de a Alexito si señores y señores la revelación de que Alexito el contratista favorito de los rojos rojitos de una manera muy sarcástica y bonita era un informante de la de expuso que sería de contradicciones en la narrativa acerca del empresario que promueva o promueve el régimen del ilegítimo en redes sociales el portal o varios portales hemos anunciado un análisis en el que se explica cómo tuvo que cambiar el rojo rojito el relato acerca de esa app para continuar y continuando su defensa a través de sus cuentas después de que se sabe de que él era el doble el triple agente cero cero coma cero cero contra cero cero definitivamente les explico que estos personajes ahora le están dando la vuelta para seguirlo defendiendo y allá la manera de de que llegue aquí a nuestro país el medio dice apunta a que maquinaria de estos rojos rojitos usando varios sitios posiciona todos los días etiquetas en defensa del llamado testa del ilegítimo y siguen haciendo esto y no van a parar de hacerlo de eso si tengámoslo más o menos seguro ahora dice que los manejadores de esta estrategia rojos rojitos estudian la situación ensayan el uso de nuevos hashtag y también están agregando una nueva narrativa que todo es falso se podrán imaginar o sea no lo que están diciendo no es real no no pero hace poquito dijeron que el ilegítimo si lo sabía pero no no pero lo de ahorita si no miren yo les digo algo rechazó sapsito la ayuda del gran país y le permitió al que está sentado en Miraflores que estuviese con la familia de él igualmente advirtió que hay algunas incoherencias relevantes con respecto a sus mensajes detrás de esta nueva narrativa por un lado Fabri la esposa de Alexito negó que fuera un informante como yo les dije lo que pasa es que en el celular de Alex estaba como Juan Mecánico era la D y ella no lo sabía un poco de comedia un poco de chiste bueno seguimos con la noticia uno de sus abogados dijo en un comunicado que Alexito si había y si había hablado con la D pero siempre con la autorización del ilegítimo como dije anteriormente pero el otro abogado que es este señor que vemos en las imágenes que es Neil Schuster pedía al juez que no hiciera pública la información entonces familia en redes sociales una cosa los dos rojitos usan diferentes tipos y métodos para decir de que no otros para decir que si pero esta narrativa se pone cada día más interesante y es que el 16 17 de febrero Alex como todos sabemos fue detenido y por todo lo que es junto al ilegítimo de Miraflores por pertenecer a este grupo bueno ese es mi mensaje para estas horas del día espero les gusten la compartan la multipliquen y la frase del momento es la siguiente vive y deja vivir a los demás para que cada día podamos ver y observar las delicias de la vida el poder disfrutar de la vida viviendo de la mejor manera gozando de la mejor manera experimentando y viviendo aprendiendo de cada error y viviendo siempre lo que siempre hemos querido vivir buscando la paz la sabiduría y siempre buscando ser mejor personas nunca olvides esto busca ser mejor persona y encontrarás grandes cosas en los demás visualizarás grandes cosas en los demás y nunca olvides que la grandeza siempre está en ti comparte multiplica extiende un abrazo lleno de calor humano y hasta una próxima